Con la mayoría de los regidores presentes, el Cabildo aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015, que es de 5.368.666.559 pesos. Se aprueba la plantilla de personal propuesta para el ejercicio fiscal 2015 para el sector central, con un total de 9.408 empleados. Cuarto, se aprueba al fideicomiso mi crédito apertura programática conteniendo el programa 93 Otorgamiento Financiero a Microempresa Social, presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2015 por la cantidad de 2.259.106 pesos moneda nacional. De acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas, José Guadalupe Mujica, esto significa un ahorro de más de 300 millones de pesos en comparación a lo ejercido en el 2014. Resaltó que se destinará principalmente para seguridad, servicios públicos municipales e inversión pública. 5.368. Consideramos que para 2015 la situación financiera del municipio va a ser mucho mejor a la que hemos vivido durante 2014. Como el alcalde ha mencionado reiteradamente, hay varios ejes que se deben atender con prioridad. Número uno, lo que es seguridad pública. Ahí está centrada la mayor parte del presupuesto. El segundo son los servicios públicos, como es el bacheo, la recolección de basura. Si bien ya se adquirieron algunos vehículos recolectores, se tiene proyectado adquirir más durante el próximo año. Y el tercer eje es el de orden social. En el de orden social se busca fundamentalmente, en función de las necesidades que hay en la ciudad, disminuir el costo de algunos derechos. En la sesión extraordinaria que terminó a las 9 horas con 10 minutos, con la ausencia de las regidoras Marta Leticia Castañeda y María del Refugio Lugo, el regidor Jorge Escobar expuso que la plantilla de personal propuesta terminó en 9.408. En otros puntos, se aprobó el proyecto relativo a la condonación de multas y recargos derivados de contribuyentes municipales durante el mes de diciembre. El dictamen incluye la pavimentación de la colonia Baja California, la reconstrucción de la rampa azteca segunda etapa y la edificación de un pluvial en el centro escolar Agua Caliente. Quinto, se aprueba el organismo paramunicipal denominado Instituto Municipal para la Juventud y JUG, apertura programática conteniendo el programa 91 Programas Sociales Juveniles Presupuestos... En Tijuana, para UTVU y Radioinforma, Esteban Merlo. Gracias.